Música Que gusto contar con su presencia una noche más Somos ITV Noticias, el primer noticiero para salvadoreños en el exterior Iniciamos los próximos 30 minutos cargados de información nacional e internacional ITV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad PCN abre las puertas a Nayib Bukele para elecciones presidenciales del 2019 Empresario Jorge Hernández se declara inocente Y asegura que no tuvo vínculos con la administración de Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Sindicato de Salud pide ser incluido en el presupuesto del 2018 Así iniciamos con nuestro espacio informativo de ITV Noticias Diputadas del Partido Arena rechazan la posición del diputado del FMLN Blandino Nerio Al decir que El Salvador no debe de rodearse al gobierno del presidente Donald Trump Para renovar el TPS Así reaccionaron las diputadas del partido Arena Luego de las declaraciones del diputado del FMLN Blandino Nerio Quien pidió al gobierno nacional no arrodillarse ante las autoridades americanas Para solicitar la ampliación del TPS Lo lamento de nuevo, entonces, porque estamos a las puertas de una decisión que puede tomar la administración Trump Que vendría a ser una catástrofe real para los salvadoreños Tanto los que están en el exterior como los que estamos acá en El Salvador Cuestión muy de él, pero yo creo que le hace mucho daño al país Lo cierto es que las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos Son y deben seguir siendo y continuarán siendo privilegiadas Por una razón, nuestra gente que vive en los Estados Unidos Si le suma los proyectos de cooperación en todo tipo, seguridad, agricultura Proyectos para la prosperidad, la economía Pues hace de El Salvador, junto con el comercio El país y el socio más importante con el cual El Salvador Debe guardar las mejores relaciones y de la forma más armoniosa posible Margarita Escobar expresó que tener buenas relaciones con el país americano Podría tener resultados positivos Y así poder lograr una renovación para los más de 190 mil salvadoreños Que viven en el exterior Debemos alertar, alarmar a nuestra gente Si ser realistas de que la suerte que corrió Honduras Podría ser la misma que corra El Salvador ¿Qué significa esto para nosotros? Primero, mantener buenas relaciones con Estados Unidos Segundo, ir al Congreso norteamericano De manera bipartidista y bicameral Para buscarlos y hacerles entender la importancia Que el Congreso resuelva de manera favorable Dándoles un camino hacia la legalización permanente De lo que hoy por hoy es un permiso temporal Pero, ¿estará el país preparado para recibir a los miles de salvadoreños En caso de no ser renovado el TPS? El país no está preparado para recibir a los salvadoreños El país no está preparado para recibir ese drama humano De todos esos salvadoreños que pueden quedar sin un amparo del TPS Es un momento donde nosotros nos debemos demostrar abiertos A poder dialogar, a poder hacer las gestiones necesarias Yo no creo que El Salvador está preparado Ni siquiera para tener condiciones propicias Para los que ya vivimos aquí en El Salvador Se ha hablado de hacer un plan B por si ellos regresan Mire, la verdad que nosotros tenemos que pensar en un plan A Y ese plan A es darle a todos los salvadoreños Seguridad, trabajo, democracia Y un gobierno que genere confianza Con imágenes de Francisco Granados Informó para ITV Noticias Samuel Contreras El vicepresidente de la República Oscar Ortiz Junto a funcionarios de CEPA El MOP y Minec Presentaron esa mañana ante la Asamblea Legislativa Un proyecto de reforma Para intentar una vez más Poner a trabajar el puerto de la Unión Venimos a entregar una primera reforma Que es la reforma a la ley de concesión De la terminal portuaria multipropósito Especializada en contenedores fase 1 Del puerto de la Unión Centroamericana ¿Qué buscamos con esta reforma Que vamos a presentar este día? Flexibilizar todas las condiciones Para poder generar en el corto plazo Las posibilidades favorables Para encontrar un conjunto de inversionistas Que apuesten por activar el puerto De la Unión Centroamericana Ortiz aseguró que esto permitiría Atraer inversionistas Y poner en actividad un puerto Que por mucho tiempo ha pasado esperando Dada las condiciones del pasado Ahora buscan el respaldo De las diferentes fracciones políticas Tenemos que expresar también Nuestra complacencia De ver que El Salvador Tiene un futuro muy prometedor Que el desarrollo Y sus caminos Están hacia adelante en el tiempo Y muy bien se expresaba No hay que ver hacia atrás Para estar buscando En qué nos trabamos Sino lo importante Ir en búsqueda de soluciones como estas Eliud Ayala Ministro de Obras Públicas Dice que con estas propuestas Se busca encontrar El Salvador Que todos queremos Queremos decir que esta Básicamente contempla Tiene una estrategia diseñada A efecto de lograr Tres cosas importantes La primera de ellas Es que contempla Toda una revisión de la ley En el sentido De ofrecer un marco regulatorio De tal manera que Que el inversionista Pueda desarrollar Un proyecto Pueda desarrollar Unas instalaciones En función y beneficio Por supuesto Del país De El Salvador El segundo de ellos Es que ofrece Un marco jurídico Adecuado Y consistente El costo para mantener El puerto de la Unión Es de 10 millones de dólares Anualmente Que se dividen De la siguiente manera 8 millones Para el crédito Del YICA Y 2 millones Para el mantenimiento total Su mayor parte Sale del financiamiento Del CEPA Anteriormente En la ley vigente Usted tenía que invertir Como mínimo 30 millones Aquí no se pone Un valor determinado Tampoco Ni tampoco Se establece Un monto Inicial Todavía A partir de esta ley Se va a construir Las bases Y el contrato Futuro A través Del mismo Diálogo Competitivo Con las empresas Que requieren Ya hay una Intención De varias empresas Que están interesadas En el puerto El alcalde de la Unión Dice que espera Que los parlamentarios Hagan el estudio Lo más pronto posible Como alcalde de la Unión Para mí esto era un sueño Porque llevamos Más de 10 años Esperando Este tipo de reformas Y de aprobación En la asamblea legislativa Nunca ha habido Una propuesta Donde nosotros podamos Como unionenses Tener la oportunidad De desarrollo En la Unión Siempre se ha dicho Que el río Lempa Para el oriente Es otro país Y hoy Que tenemos La oportunidad De que estas reformas Se aprueben Ojalá no duerman El sueño Los justos También Y no pase A tanto análisis Y estudio Como en otros casos Sino que sea Aprobada De una manera expedita Para poder Darle salida A los más De 3 mil Jóvenes Tiene graduados En el Megatec Con carreras técnicas Que están listos Para tomar Posesión De ese trabajo El edil De la Unión Dice que Oriente Ha sido la región Más olvidada Y castigada Que han tenido En los últimos años De esta forma Esperan una respuesta Lo más pronto posible Dejando a un lado Los colores Partidarios Con imágenes De Francisco Granados Informo Para ITV Noticias Claudia Martínez Luego que Gerson Martínez Se retirara Del Ministerio De Obras Públicas Y dijera Que se tomará Un descanso Para luego Regresar Con nuevos desafíos Muchas Han sido Las especulaciones Esa mañana El diputado René Portillo Cuadra De Arena Hizo fuertes críticas Sobre los posibles Candidatos Del FMLN En las elecciones Presidenciales Del 2019 Yo lo que creo Es que el FMLN No tiene los suficientes Candidatos Como para poder Competir de manera Decisiva Y poder ganar Al menos La próxima elección Y esta es la razón Por la cual Está buscando A las personas Que probablemente Puedan tener Algún grado De popularidad Lo que si es cierto Es que es difícil Que un ministro Como Gerson Tenga popularidad Con todo el desastre Que ha hecho En El Salvador En San Salvador Con el CITRAMS Con pasos a desnivel Que no han funcionado Con desviaciones De fondos Que iban para fobial Y que ahora Se han titularizado Y tienen deudado Fobial No se como Un partido político Puede proponer A alguien Como Gerson Que lo único Que ha tenido Es desaciertos En su gestión Cabe recordar Que esta semana El vicepresidente Oscar Ortiz No descartó En ser un aspirante Más Para los comicios Electorales Del 2019 En el momento Que tengamos El llamado De las instancias Correspondientes Por parte Del FMLN Nosotros Y en este caso Personal Vamos a considerar Participar En esos procesos Internos Cuedra dice Que si Ortiz Juró servirle Al pueblo salvadoreño Durante 5 años Debe cumplirlo Cuando uno asume Un cargo De elección popular Lo debe de asumir Hasta completar El periodo Con el propósito Que no exista Cefalía Recordemos De que ese es Uno de los compromisos Que uno adquiere Cuando es funcionario Público De tal manera Que valorará En este caso El que quiera Ser candidato A la presidencia Si es el vicepresidente De la República El de cantarse Por competir En detrimento Del juramento Que hizo de servirle Al país Durante 5 años Ante los rumores Que el ministro De Relaciones Exteriores Hugo Martínez Sea otro aspirante A presidenciales Del 2019 Esta mañana Martínez dijo Que continuará Su trabajo En favor De los salvadoreños Amparados por el TPS Hasta ver el desenlace Que tendrá Este beneficio migratorio Para luego decidir Si competirá o no Por la candidatura presidencial Ya el artículo 152 De la Constitución De la República Dice Quienes no puedan Ejercer la presidencia Es quienes siendo Ministros Viceministros De Estado O presidentes De Autónomas No renuncien El último año Previo a la elección En el caso Del vicepresidente Que no haya ejercido Más de seis meses La presidencia De la República De manera interna Siendo estos seis meses De manera continua O descontinua Con imágenes De Francisco Granados Informó para ITV Noticias Luis Miguel Rodríguez Agradecemos a todos Los que se informan Con el primer noticiero Para salvadoreños En el exterior Y los invitamos A que compartan Nuestra transmisión Totalmente en vivo A través de nuestro Facebook ITV El Salvador Nosotros hacemos Un pequeño corte comercial No nos cambie En breve regresamos Con más de ITV Noticias Quédese con nosotros Ya regresamos Con lo mejor De ITV Noticias Lo auténtico Fresco Y natural De las frutas Y verduras Lo congelamos Para preservar Su calidad Y textura original Como recién cortados Y traer a su mesa La pureza Y nutrientes De las frutas Y vegetales En Río Grande Contamos con cultivos Propios Asegurando Que lo que usted Brinde a su familia Haya sido cosechado Y seleccionado Por manos expertas De su tierra Río Grande Con el programa Salud 503 ELIS brindará Cobertura de salud A salvadoreños En el exterior Su cónyuge Y sus hijos menores De 12 años Podrán tener Derecho a controles Médicos Medicinas Exámnes Hospitalización Cirugías Y atención De emergencias La inscripción Podrá hacerla El compatriota Desde cualquier parte Del mundo A partir del 27 De noviembre A través de www.salud503.is.gov.es Para mayor información Llame al 127 De contacto seguro Hermano salvadoreño Al igual que ustedes Salí de mi país Con la idea De triunfar Pero los recuerdos Mi familia Y mis amigos Me hicieron volver Todos extrañamos A nuestros seres queridos Y tener un lugar Donde regresar Por eso El Fondo Social Para la Vivienda Te acerca la oportunidad Para comprar una casa En El Salvador A través del programa Vivienda Cercana Entra a www.fsb.gov.esb E infórmate Sobre el programa Vivienda Cercana Porque El Salvador Es tu casa Tu país Fondo Social Para la Vivienda Gobierno de El Salvador ¿Te preocupan las largas colas Para sacar las placas De tu auto Y sobre todo Tu licencia de conducir? Nosotros te ayudamos En M&G Tax Tax Entitle Te ayudamos de forma rápida Y efectiva Para que no pierdas Tu tiempo y dinero Y recuerde Que durante todo el año Preparamos sus taxes Personales Y de compañía M&G Es todo En un solo lugar Búscanos en 1327B University Boulevard Y Tacoma Park 2912 O llámanos Al 301-448-1637 O al 301-448-1638 M&G Tax Entitle Service Después de una larga Trayectoria de sabores Desde 1983 Nosotros sabemos Lo que te gusta En Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza El verdadero sabor De la comida española Mexicana Y latinoamericana Come rico Y disfruta De la comodidad Que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza Visítanos en el 1835 En la 18 Street Northwest Washington D.C. O infórmate más En nuestra página web www.l'orealplaza.com WD Ultimate Autobody Es la mejor elección De primera clase WD Ultimate Está aquí para ayudar Cuando la vida Tobe un giro Inesperado Solo venga a dejar Su coche Y nosotros Nos encargamos Del resto Permítanos Hacer la estimación Trabajamos Con su aseguradora En WD Ultimate Estamos comprometidos Para que su coche Quede como nuevo Somos especialistas En carros clásicos Y de lujo Visítenos en el 845 Nassau Road Unionville, New York 11553 O llámenos Al 516-486-2678 WD Ultimate Autobody Es excelencia Su preocupación Es cómo movilizarse Durante el viaje El Salvador Que tanto ha esperado Pasear con su familia Amigos Y transportarse Con tranquilidad Y seguridad En New Renta Car Tenemos la solución New Renta Car Le ofrece Modelos Recientes En pick-ups Camionetas Y mucho más Ah Y sobre todo A precios Increíbles Llame ahora Y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a newrentacar503 Arroba gmail Punto com New Renta Car Continuamos con ITV Noticias Agradecemos Agradecemos a todos Los que se informan Con nosotros A través de nuestro Facebook ITV El Salvador Los invitamos Para que más salvadoreños Se puedan informar De todo lo que ocurre En nuestro lindo país El diputado Del PCN Mario Ponce Mostró Estar interesado En el actual Alcalde de San Salvador Nayib Bukele Como una de las cartas Fuertes Para competir En las próximas Elecciones Presidenciales Simpatía Es una de las cualidades Que ha llevado Al partido De concentración Nacional A estar interesados En el alcalde Nayib Bukele Para que sea Él uno De los principales Candidatos Que busquen Competir La silla Presidencial Por supuesto Las puertas Del partido De concentración Nacional Están abiertas Para que El alcalde Nayib Bukele Pueda de alguna manera Correr en el 2019 Como candidato A la presidencia Asimismo El diputado Enfatizó Que las diferencias Ideológicas No son una barrera Para que Bukele U otro candidato Corran hacia la presidencia Bajo la bandera Del PCN Somos un partido De puertas abiertas No creemos De que Sea El hecho De ingresar Se sujeten A la parte ideológica Lo que nosotros Hemos dicho De que cualquier Salvadoreño Salvadoreña Que quiera servirle Al país El vehículo Partidario La bandera Del partido De concertación Nacional Está a la disposición Para poder servir En cualquier trinchera Desde ser miembro De un consejo Municipal Ser alcalde O alcaldesa De cualquier municipio O representar Al pueblo En el congreso Salvadoreño También cualquier Salvadoreño Que tenga Ese 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 interés De servirle Al país No servirse Del país De servirle Al país Y quiera De alguna manera Correr Por una candidatura El partido Está abierto Eso es lo que Nosotros hemos dicho Sin tener fecha Estipulada Se espera Que en los próximos días El alcalde Capitalino Pueda sentarse Con las autoridades De dicho partido Y decidir Si se integra O no Al partido político Con imágenes De Francisco Granados Informó Para ITV Noticias Samuel Contreras Jorge Hernández Dice que es inocente De todo lo que se le acusa Aseguró Que él Nunca tuvo vínculos Con el expresidente Elías Antonio Saca Ni mucho menos Durante el mandato De Mauricio Funes Primero reiterar Nuestra inocencia En segundo lugar Repetir lo que hemos dicho Desde el primer día Yo nunca he sido Funcionario público Nunca he participado En ningún gobierno Y me gustaría Que no se cree Ficticiamente Ese vínculo Entre las presidencias Del expresidente Saca Y el expresidente Funes Con mi persona Ser amigo O conocido de una persona No es delito Y no me hace Compartícipe Ni de sus decisiones Políticas Ni de ningún otro Tipo de asunto Según la Fiscalía General De la República Aún faltan Tres personas Por capturar En torno a este caso Quienes fueron Identificados como Carlos Agustín Gamero Quintanilla Lavín Toches Maravilla Y Enrique Guatemala Quienes iniciaron El proceso En calidad de ausentes Hemos estudiado Hemos estudiado Hemos estudiado el requerimiento Y hemos llegado A la conclusión De que existe Un problema De serio De imputación De parte de la Fiscalía En estos hechos Entonces todo se reduce A un tema De falta de claridad Falta de especificidad De los dineros Recibidos En una sociedad Y los dineros Utilizados por esa sociedad En otros rubros Al final es un tema Financiero Que hay que discutir Elementos De convicción De carácter documental Que son los que se generan Al momento de realizar Una operación bancaria Es decir, información Que nos han proporcionado Instituciones financieras Como el Banco Cucatlán El Banco Agrícola Y el Banco de la Vivienda Que son los bancos Que se utilizaron Para legitimar Un aproximado De 8 millones Y fracción Entre dos sociedades Una que se encuentra Vinculada Al señor Jorge Hernández Que es la sociedad Marketing and Service Y otra sociedad De nombre RMSADCB Vinculada Al señor La VIN Nimro Toches Maravilla Además se trae Información de carácter Tributario Que es la que nos proporciona El Ministerio de Hacienda De acuerdo a la información Brindada Hernández habría recibido En cinco cuentas bancarias Cerca de 8.1 millón De dólares Provenientes de fondos Reservados de la presidencia En el periodo De Elías Antonio Saca Informo para ITV Noticias Luis Miguel Rodríguez La Unidad de Sindicatos de Salud Llegaron a la Asamblea Legislativa Para exigir a los diputados Ser incluidos En el presupuesto Del 2018 Escalafón 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 Una vez más La Unidad de Sindicatos de Salud Se unieron a una sola voz Pidiendo a los denominados Padres de la Patria Ser incluidos En el presupuesto General 2018 Y de esta manera Poder gozar De la ley Del escalafón Este día Estamos acá reunidos En la Asamblea Legislativa Los sindicatos Y asociaciones Con el único propósito De pedirle a los diputados De la Asamblea Legislativa De los diferentes partidos políticos Que deben de buscar Los fondos necesarios Para inyectarle Al presupuesto Del Ministerio de Salud Para que pueda cumplirse La aplicación De la ley Del escalafón Que merecemos Todos Y todas las empleadas De este ministerio De no buscar Los diputados La solución A esta problemática Nosotros Responsabilizamos Directamente A los diputados Porque hoy Ya está En la cancha De la Asamblea Legislativa El que ellos Puedan buscar Los fondos necesarios De otras carteras Para que puedan Inyectárselas Como le decía Al presupuesto Del Ministerio de Salud Según integrantes Del sindicato De salud La solicitud De ser incluidos En el presupuesto General 2018 Fue entregado Hace más de 15 días Y hasta la fecha No han tenido Respuesta alguna Pues exigirle A la Comisión De Hacienda Y especial del presupuesto De la Asamblea Legislativa Que no vulnera El derecho de respuesta Que tenemos Los trabajadores De salud Ya que hace 15 días Le presentamos Una solicitud De audiencia Y que a la fecha No hemos recibido Respuesta alguna Comisión de la cual Es presidenta La diputada Lorena Peña Y secretaria La diputada Milena de Escalón Entonces nosotros No hemos tenido respuesta Y como trabajadores Tenemos el derecho De llegar a esta comisión A presentar Nuestros argumentos De por qué debe De pagarse La ley Del escalafón Al 100% Y también De que Se busquen Las alternativas Las diferentes Fracciones Parlamentarias Pueden Distribuir Fondos De una cartera A otra Y poderle Inyectar Al Ministerio De Salud Más recursos Para que Principalmente Se pague El escalafón Y que también Se puedan cubrir Otras necesidades Asimismo Denunciaron La ayuda Que según ellos El gobierno Está brindando A las diferentes Organizaciones No gubernamentales Y de las cuales Se desconoce Su inversión No debemos De ser los trabajadores Que paguemos Los platos rotos Cuando hay ONGs A las cuales Se les está dando Buena cantidad De dinero Y que no se sabe En qué se está Utilizando Mejor debe Invertirse En lo que es El Ministerio De Salud Así como Otras carteras Con imágenes De Francisco Granados Informo para ITV Noticias Samuel Contreras Hacemos un pequeño corte comercial No nos cambie Ya regresamos Quédese con nosotros Ya regresamos Con lo mejor De ITV Noticias Ser salvadoreño Es cubrirse Con el azul y blanco Además de informarse Con ITV Noticias El primer noticiero Sin fronteras Objetivo Veraz Y sin tendencias ITV Noticias Siempre Cerca de ti Donde quiera que estés ITV Noticias 7.30 PM Hora de El Salvador Lo auténtico Fresco Y natural De las frutas Y verduras Lo congelamos Para preservar Su calidad Y textura original Como recién cortados Y traer a su mesa La pureza Y nutrientes De las frutas Y vegetales En Río Grande Contamos con cultivos propios Asegurando Que lo que usted Brinde a su familia Haya sido cosechado Y seleccionado Por manos expertas De su tierra Río Grande Con el programa Salud 503 El IS brindará Cobertura de salud A salvadoreños En el exterior Su cónyuge Y sus hijos menores De 12 años Podrán tener derecho A controles médicos Medicinas Exámenes Hospitalización Cirugías Y atención De emergencias La inscripción Podrá hacerla El compatriota Desde cualquier parte Del mundo A partir del 27 de noviembre A través de www.salud503.is.gov.es Para mayor información Llame al 127 De contacto seguro Hermano salvadoreño Al igual que ustedes Salí de mi país Con la idea de triunfar Pero los recuerdos Mi familia Y mis amigos Me hicieron volver Todos extrañamos A nuestros seres queridos Y tener un lugar Donde regresar Por eso el Fondo Social Para la Vivienda Te acerca la oportunidad Para comprar una casa En El Salvador A través del programa Vivienda Cercana Entra a www.fsb.gov.es E infórmate E infórmate sobre el programa Vivienda Cercana Porque El Salvador Ahora es tu casa Ahora es tu casa Búscalo seguro Liberty State, tus agentes de confianza Amigos salvadoreños y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York Con más de 25 años de experiencia En su servicio en HH Business Solutions Donde preparamos sus impuestos Registramos su negocio Tramitamos su número de la IRS Y preparamos impuestos de años atrasados Visítenos en el 1562 de la New York Avenue En Huntington Station, Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas de Centennial Home Park Será un placer atenderlo ¿Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto Y sobre todo tu licencia de conducir? Nosotros te ayudamos En M&G Tax Tax Entitled Te ayudamos de forma rápida y efectiva Para que no pierdas tu tiempo y dinero Y recuerde que durante todo el año Preparamos sus taxes personales y de compañía M&G es todo en un solo lugar Búscanos en 1327B University Boulevard Y Tacoma Park 2912 O llámanos al 301-448-1637 O al 301-448-1638 M&G Tax Entitled Service Continuamos con ITV Noticias Agradecemos a todos los que se informan En ese momento a través de nuestro espacio informativo De ITV Noticias Y llegó el momento de conocer Las noticias más destacadas Ocurridas desde el oriente De nuestro país En la vuelta conocida como El Capulín En Chirilagua Un taxi perdió el control Y se salió de la carretera Precipitándose Y cayendo en un barranco De aproximadamente 80 metros De altura Cuando realizaba un viaje En el aparatoso accidente El conductor perdió la vida Y el ocupante del vehículo en alquiler Resultó lesionado En estas imágenes Se puede apreciar la magnitud del precipicio En donde cayó el vehículo Según los lugareños El suceso ocurrió a esos de las 6 de la mañana De este miércoles Quienes rápidamente Dieron aviso a las autoridades Yo estaba a una distancia De varios kilómetros ¿Cómo le llamáramos? Tal vez kilómetros De distancia porque Y aquí Estaba allá En el cuello allá abajo Pero estaba Que veía Con frente y agarré Lo que es la montaña Venía rodando Sí Iba brincando Como si era una piedra Para abajo ¿Cómo a qué hora está gracioso? Yo llamé a las 9 y 11 A las 6 y 27 de la mañana Aquí ando la llamada registrada A las 6 y 27 de allá abajo Le llamé Fue un aproximado Como de las 6 y 25 de la mañana El cuerpo de bomberos Logró rescatar a una de las personas Que aún se encontraban con vida Quien fue trasladada De emergencia A un centro asistencial Sí Para mi parte Fue necesario Utilizar equipo de rescate vertical Guardamos Que toda nuestra mía Para lograr Extraer al paciente Fíjense que al principio Andaban Tres compañeros De ahí nos hicimos presentes Cuatro más Boberos Estamos hablando de siete Y personas de cada lugar Que también colaboraron La persona fallecida Respondía al nombre de Héctor Antonio Javier Morales Identificado como el conductor del vehículo El cabo de bomberos Enfatizó que los ocupantes Al ir cayendo en el barranco Se lanzaron del vehículo Por lo que al momento del rescate Los cuerpos Se encontraban afuera del mismo Se dice que prácticamente No se le ve Pero Suponemos que lleva golpes internos Porque ellos No estaban dentro del vehículo Sino que se habían salido El vehículo Está quizás como unos 70 metros Y ellos estaban Un aproximado de unos 50 metros ¿Ambos? ¿Se tiraron? No se sabe Si se tiraron O se salieron ellos Del lado ¿Y este lesionado Con el hombre O el mujer? Si, el del sacro masculino Los dos Ahí no lo podría decir Con imágenes de Gerson Fuentes Informó desde Televisión Migueleña Para ITV Noticias Gabriel Morales Llegó el momento de conocer Lo más destacado En el campo internacional Eliminar el TPS Significa un duro golpe No solo a los miles De beneficiados Sino también Para la economía De Estados Unidos La historia del TPS Comienza en 1990 En el gobierno Del presidente De George Bush Padre Desde entonces Más de 400 mil personas Han permanecido En Estados Unidos Bajo su amparo Muchos han comprado hogares Muchos han comprado autos O sea Aportan cantidades cuantiosas Al país Son un beneficio A Estados Unidos La mayoría de estos beneficiarios Residen en seis estados Siendo California Texas Y Florida Los de mayor concentración Jessica Lleva 10 años Con protección temporal Y ha echado raíces En Miami Considera injusto Que aún no se defina Una extensión del programa Para hondureños Como ella Yo no puedo ni siquiera Pensarlo No puedo ni siquiera Imaginarlo Porque mi hija Nacida aquí Yo conozco La realidad de mi país Pero ella no Ella está adaptada A esta vida A su país Los países Con más beneficiarios Son Haití Honduras Y El Salvador Y así como Jessica En estos tres grupos Casi todos trabajan La tasa de ocupación De los salvadoreños Es del 88% Seguidos por los hondureños Con 85% Y los haitianos Con 81% Nosotros lo que tenemos que hacer Es trabajar En una forma bipartidista Para lograr el apoyo Y poder ofrecer A las personas Que están acogidas Al TPS De Centroamérica Que se puedan quedar aquí Recordemos que Ambos partidos mayoritarios Han tenido mucho que ver Con este programa Fue un gobierno republicano El que lo instauró Y un presidente demócrata Barack Obama Quien sacó a tres países De la lista del TPS El año pasado El alcalde demócrata Bill de Blasio Fue reelecto ayer En Nueva York Durante su discurso Hizo fuertes críticas Hacia el presidente Estadounidense Donald Trump El alcalde demócrata De Nueva York Bill de Blasio Obtuvo el martes Una fácil reelección Y desafió Al presidente Donald Trump La ciudad de Nueva York Envió un mensaje A la Casa Blanca Nuestro mensaje fue este No puede enfrentarse A los valores de Nueva York Y ganar Señor presidente Si se vuelve Contra los valores De su ciudad natal Su ciudad resistirá De Blasio De Blasio Se convirtió En el primer demócrata En ser reelecto Desde los años 80 Con el 66,1% De los votos Contra 28,1% De su rival republicana Nicole Maliotakis En su discurso Aseguró que defenderá El sistema de salud Y los derechos De los inmigrantes También celebró La victoria De los candidatos demócratas En Virginia Y en Nueva Jersey A un año De la elección De Trump Como presidente Así finalizamos Nuestro espacio Informativo Gracias a todos Ustedes Que se informan Con nosotros A través de nuestro Facebook Y TV El Salvador Soy Claudia Martínez Y los espero El día de mañana Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video